En Panorama encontrará este domingo un reportaje sobre la tradición de los católicos quienes visitan siete iglesias como parte de las costumbres de los feligreses durante la Semana Santa. En Economía y Negocios se publica este domingo un reporte sobre el pro y los contra de los subsidios que otorga el gobierno a la población. Expertos advierten de los riesgos de este tipo de asistencias. En Mundo, el sábado se registraron combates en varias ciudades al este de Ucrania. Los separatistas con el apoyo de Rusia quieren convertir a Ucrania en una federación, algo que rechaza el gobierno pro-europeo de Kip, que lo considera el paso previo a la disolución del país. En Deportes, busque los resultados de la jornada de este sábado de la carrera de Cayucos Ocean to Ocean, evento que culmina este domingo. Y en Mosaico Dominical encontrará un reportaje sobre el papel que juegan las redes sociales para facilitar las campañas políticas y estrategias digitales de los aspirantes a puestos de elección popular.